Otra de las piezas fundamentales que ha hecho posible que usted día a día esté informado a través de nuestra pantalla, pero ellos están detrás de ella y ahora se le brindó la oportunidad con un gran esfuerzo y sacrificio periodístico a Daniela Rangel. Ellas nos van a mostrar detalles de cómo ahora se están impulsando diferentes planes de desarrollo, de recreación, de cultura y de educación en el municipio bolivariano Libertador. Vamos a verlo. Así es, gracias por el contacto. Lo establecemos desde el sistema teleférico Guaraira Repano, donde se da inicio a la agenda de actividades para estos carnavales Caracas-Caribe 2021. En este momento toma la palabra el jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández. Escuchemos sus declaraciones. Primero, bueno, saludar a todos los medios de comunicación presentes, a nuestro ministro Ernesto Villegas, al viceministro de Cultura, a nuestra alcaldesa Erika Faría y, por supuesto, a todo el cúmulo de fuerzas que se han juntado para dar inicio a estos carnavales 2021. Y, por supuesto, bueno, en el marco de dos elementos fundamentales. El primero, que estamos en una fecha bicentenaria que comprende, por supuesto, la reflexión, el encuentro en nuestra gesta independentista. Y, sin duda alguna, este año de la gran campaña Carabobo y de la batalla Carabobo, el presidente Nicolás Maduro lo ha anunciado. Carnavales que se desarrollan exactamente con las alegorías que van a ver en nuestros rostros de nuestros niños, de nuestras familias. Así como la vemos hoy acá, precisamente en esa semejanza hacia lo que fueron nuestros actores de la independencia nacional. El segundo elemento es que es un carnaval que está en medio de una pandemia. Y, sin duda alguna, seguramente, si fueran los elementos normales para el desarrollo de un carnaval y de una fecha festiva como los venezolanos, bueno, los venezolanos somos alegres, ¿no? Y nos gusta concentrarnos en grandes masas y, bueno, y hacer tremendos conciertos como lo hemos hecho. En alegría, esa alegría cotidiana de encontrar y estar juntos, como somos los carasqueños, como somos los venezolanos. Bueno, en esta oportunidad deben ser los carnavales de la bioseguridad. Voy a dejar aquí, en el derecho de palabra, a nuestra alcaldesa Erika Falea. Gracias. Gracias, hermano Nahum, nuestro jefe de gobierno. Como ya lo ha dicho Nahum, voy a pedir permiso para darme esto. Como ya lo ha dicho Nahum, Venezuela tiene mucho que mostrar y tiene mucho que celebrar. Y hoy, miércoles 10 de febrero, nos vinimos acá a iniciar una gran celebración. Hemos garantizado con el Ministerio de Salud y las instituciones involucradas todo lo que implica los protocolos y las medidas de bioseguridad para que esta agenda de carnaval y esta celebración que vamos a hacer se dé cumpliendo con todos esos protocolos y poder garantizarle no solo la recreación, la cultura y el deporte a nuestro pueblo, sino también todos los mecanismos de bioseguridad. Hemos organizado una agenda que tiene tres niveles. Es un nivel comunitario. Caracas tiene 2.600 comunidades y a partir de la articulación de las bases de misiones y grandes bases de misiones que hay en nuestra ciudad, vamos a hacer un conjunto de actividades para llevar alegría, celebración y esperanza a nuestro pueblo. Igualmente, tenemos el ámbito comunal. Caracas tiene 108 comunas y tiene 119 ejes de gobierno revolucionario y en esos espacios vamos a también desarrollar un conjunto de actividades y bueno, como siempre es costumbre, tenemos actividades que se van a dar en el marco de lo que llamamos la ciudad plana. El día de mañana, jueves 11, se activa el... ...entre el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno de Caracas para presentar, para disfrutar de la programación que han preparado nuestros actores y actrices, nuestras culturas y cultores. El día 12 de febrero, tenemos la ruta cultural en las bases de misiones de Caracas. El día viernes 12 y sábado 13, igualmente, vamos a cumplir con algo que ya es tradición en la ciudad de Caracas, que es la elección de la madrina y del padrino de Caracas en el ámbito de los abuelos, abuelas, adultos mayores y en el ámbito de la juventud. Ahí vamos a estar en el Teatro Municipal de Caracas y vamos a hacer una transmisión vía streaming. El día sábado 13, igualmente, vamos a tener una ruta cultural desde el balcón de los urbanismos de la ciudad de Caracas. El sábado 13 y el domingo 14 vamos a tener ferias gastronómicas y ferias culturales en las inmediaciones de la Plaza Venezuela y el domingo 14 nos vamos a hacer deporte en la toma deportiva que vamos a desarrollar. Y el lunes 15 vamos a tener, se va a realizar el concurso comunal. Y oígase bien, es en el ámbito comunal y comunitario de las alegorías del Bicentenario de la Batalla de Carabuelo. Vamos a estar en el Parque de los Cabobos y van a participar más de 25 fuerzas y organizaciones que en la ciudad de Caracas están desde ya confeccionando y diseñando todos los trajes de nuestros niños y de nuestras niñas que van a participar en ese evento tan importante que nos va a permitir recordar y celebrar la gesta independentista de Venezuela y, bueno, quién más que los niños, para expresar con toda esa fuerza la alegría, la celebración y la gloria de ser libres, soberanos e independientes. Así que aquí está un esfuerzo conjunto de todo el gobierno revolucionario, la celebración de los carnavales Caribe-Caracas 2021, del 11 al 16 de febrero. Ahora vamos a dejar en el derecho de palabra a nuestro hermano ministro de Cultura, el compañero Ernesto Villegas. Muchas gracias. Si algo nos ha dejado la revolución bolivariana en estos años, es un instrumento maravilloso como es la Constitución aprobada en 1999 con el apellido de nuestro libertador. La Constitución Bolivariana establece un sistema de equilibrio de derechos donde están contemplados el derecho a la salud y el derecho a la vida. Derechos por los cuales el pueblo venezolano va a cumplir ya un año en cuarentena, renunciando al ejercicio de sus derechos culturales en nombre del derecho a la vida, en nombre del derecho a la salud. Pero esos derechos tienen que equilibrarse necesariamente, porque el derecho a la salud y a la vida están incompletos sin el ejercicio pleno de los derechos culturales. Estos niños y niñas que nos acompañan según nuestro propio ordenamiento jurídico, la Constitución y la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes consagran el interés superior del niño y de la niña. Estos niños y niñas estarían incompletos en el desarrollo de su personalidad si no les damos los adultos unos carnavales alegres. En medio de todos los contextos adversos desde el punto de vista material, que haya una alegría en los carnavales para nuestras niñas y para nuestros niños. Porque el bloqueo será vencido, la pandemia será vencida, pero nunca jamás la alegría y la identidad venezolana serán vencidas. Por eso cobra particular importancia este año bicentenario, que en lugar de importar héroes artificiales, que no nos hacen falta, podamos poner de primeros nuestros héroes verdaderos. Tenemos una constelación de referentes que nos llenan de orgullo y que en estos carnavales son muy fáciles de encarnar a través de nuestros niños. Tenemos que convertirlo en realidad. El equilibrio entre el derecho a la vida y el derecho a la salud y los derechos al deporte, a la recreación y a la cultura. Entonces pongamos por delante sus derechos y no convirtamos a estos carnavales en una hora loca en contra de la salud y la vida. No hagamos que nos arrepintamos después de carnavales de haber organizado esto, que es para los niños y no es para la irresponsabilidad de los adultos. Muchas gracias, compatriota. Felices carnavales Caribe 2021 aquí en la ciudad de Caracas.